Y después se dan de pechazos varios jugadores Y se mete el loco Venegas Ya se lo están llevando al cuantro del equipo Y ahí va Maradona, a ver si no le dice No, mira, ya le está diciendo el cuarto oficial que se tiene que regresar Sí, Maradona ya, ¿dónde anda Maradona? Este es el show de Diego Armando Pero el cuarto oficial de forma respetuosa le dice Diego, por favor a tu banca Y siguen ahí los empujones y todo mundo Está en estos dimes y directes en una recta final que ha sido muy intensa Con Rosel Pedro Rentería ahí se quiere levantar Y siguen las fricciones